Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo programa de Armemos tu negocio. Ideas, estrategias y entrevistas para que juntos cuestionemos nuestros modelos de negocios y creemos otros nuevos para empresas exitosas. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Vamos a retomar el tema que dejamos la semana pasada sobre creación y generación de modelos de negocios. Y antes les quiero decir que este bloque está auspiciado por lasultimastendencias.com, la experiencia colaborativa en marketing digital y negocios más importantes de Latinoamérica y España. Dos continentes, doce conferencistas, ocho países de altísimo nivel. Encontrarás información sobre marketing digital, tecnología y negocios. Puedes visitarnos en lasultimastendencias.com. Les cuento la agenda del día. Hoy retomaremos el tema de cómo descubrir clientes a través de Google y YouTube. Bien, Google, el buscador número uno del mundo, y YouTube, la plataforma de videos, y que además es el segundo buscador más utilizado de Internet. Retomaremos el tema que dejamos la semana pasada, creando hipótesis con el lienzo del modelo de negocios, que ya les explicaré de qué se trata. Y tenemos también un invitado de lujo. Me está visitando Santiago Botas. Santiago es empresario, emprendedor y conferencista internacional, aunque a él no le gusta que se lo diga. Y además es un gran amigo y está acá sentado al lado mío. Con él vamos a tocar un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo. Y cuando me lo dijo, dije, vaya, vamos a hablar sobre cómo transformar problemas financieros en clientes y efectivo. Me gusta el tema, Santiago. Los dejo con Santiago un minutito, que los salude, y seguimos con el tema del día. Hola, Edgardo, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Y hoy vine con este tema que es un tema un poco desafiante, y realmente que cubre una necesidad imperiosa de muchos pequeños empresarios de servicios. Y bueno, vamos a ver si podemos darle una mano para salir de esa deuda que apremie que hay que cubrir en una semana. Ese es el desafío de hoy. O sea que hoy me voy con dinero de acá, Santiago. Hoy no, pero en el término de una semana podés hacerlo. Muy bien, para el próximo programa entonces. Perfecto. Muy bien, vamos con el desarrollo de los temas. Y Santiago tiene una vasta experiencia como empresario, como emprendedor. Y además conoce muchísimo sobre video marketing, metiendo mano en la cosa, como se dice. ¿Tienes qué cantidad de videos subidos en YouTube, Santiago? Más de mil videos en YouTube para diferentes empresas, ¿no? Diferentes mercados, diferentes temáticas que manejo. Perfecto. Así que yo voy a ir desarrollando el tema. Santiago, si quieres intervenir, me avisas porque sé que es un tema que no solo que te gusta, sino que además lo dominas desde la práctica, ¿no? De estar hace mucho tiempo metido en la cocina y haciendo videos, subiéndolos, y sobre todo generando tráfico, no solo a tu web, a tu negocio. Seguro. Así que el tema del día, les había dicho, era cómo descubrir clientes a través de Google y YouTube. Este tema viene encadenado con el tema que habíamos visto la semana anterior y que se los refresco, que era trabajar con el famoso lienzo del modelo de negocio, que no era más que una representación gráfica de nueve módulos, donde íbamos armando los distintos procesos que hacen parte de una empresa. Sobre todo, dos procesos muy importantes que son descubrir nuestro segmento de clientes y presentarles una propuesta de valor. La propuesta de valor no es otra cosa que aquellos productos o servicios que nos hacen diferente a la competencia y que encontramos en nuestro segmento de clientes compradores. Ese lienzo que, si ustedes se van a edgardo, perdón, a lienzo.edgardomaidana.com, se lo pueden descargar, pero imagínense ustedes un lienzo, un rectángulo con nueve módulos. Una especie de rompecabezas donde los dos segmentos más importantes son el segmento de clientes y el segmento de propuesta de valor. Pero lo que hay allí es simplemente, o son simplemente, hipótesis. Y lo que necesitamos en una empresa no son hipótesis, porque no importa el tamaño de tu empresa, si es un emprendimiento familiar, incluso si es un proyecto unipersonal. No importa la complejidad de los productos o servicios que comercialices, si son autos seguros, de vida o maquinarias, si vendes productos de bajo costo o de alta gama. Todos necesitamos clientes. Bien, entonces ese lienzo nos permite generar hipótesis, pero cómo convertimos esas hipótesis en datos para saber cuál va a ser mi propuesta de valor que satisfaga los problemas o las necesidades de ese segmento de clientes en lo que vamos a ver hoy utilizando Google y YouTube. Entonces, la tarea de descubrir quiénes son tus clientes tiene que ser el comienzo de todo proyecto, ya sea un emprendimiento o una empresa. Ese es el primer objetivo que debes plantearte. No existe negocio sostenible si éste no se construye alrededor del cliente, de sus necesidades, de sus expectativas y de sus deseos. De hecho, y aquí quiero retomar el tema con Santiago, Santiago ha generado una gran cantidad de videos, y esos videos, Santiago, están dirigidos, le hablas a tu potencial cliente en esos videos. Seguro, en algunos casos son videos directamente promocionales, promocionando mis productos, en el caso de productos físicos, tendederos de ropa, sistemas de control de aves, sistemas de protección para niños, y en otros casos son videos formativos, en este caso lo que se busca es posicionarme como un conocedor del tema, e invitar a la gente a que vaya al sitio web, para ahí ya poder darle más información y tomar su email y hacerle todo un sistema de seguimiento para convertirlo finalmente en cliente. ¿Y estos videos, Santiago, lo haces desde un estudio de grabación? ¿Cómo tienes todo un equipo que trabaja? ¿Cómo haces estos videos? Mirá, Edgardo, los videos se pueden hacer desde cualquier lado. Vos me viste videos desde un auto, videos desde un tren, videos en un estudio de grabación, pero de radio, como en este caso ya van a ver la filmación del programa de hoy. Yo filmo todo lo que hago. Puede ser con una cámara de fotos, con un celular, con una filmadora, en fin, no importa la situación, mientras haya luz y una posibilidad de contar una historia, contar una idea, se hace un video. Y cuando analizas las métricas de los videos, ¿de alguna manera te permiten medir o saber dónde está ese cliente que es el que necesitas para tu negocio? ¿O simplemente armas el video, vas subiendo y dejas que el tráfico se genere por sí solo? Voy subiendo el video y de acuerdo a los comentarios voy palpando un poco cuál es la necesidad del cliente. Ahora, en cuanto a lo que son empresas físicas, hay mucho desperdicio, digamos, porque ¿qué pasa? Cuando quizás yo tengo un 85% de los videos vistos desde el exterior, y si yo quiero promocionar una empresa de servicios que da servicios exclusivamente en la República Argentina, o inclusive, exclusivamente en Buenos Aires, si era en Buenos Aires, hay mucho material y mucha estadística que se mezcla y es bastante difícil de analizar. Perfecto, perfecto. Justamente en Internet los clientes van dejando lo que llamamos una huella digital. Las metodologías que se han implementado últimamente y de las que yo les vengo hablando, retomando el tema del programa anterior, las metodologías ágiles, hacen hincapié en que toda esta huella digital hay que ir analizándola, pero no analizándola en abstracto, sino analizando de acuerdo al comportamiento, lo que nos decía Santiago hace un momento. No solo analizar cuantitativamente cuántos videos, cuántas reproducciones tiene el video, qué tiempo se ha reproducido, o desde dónde viene ese tráfico, sino hay que analizar muy concienzudamente los comentarios. Los comentarios son muy importantes porque permiten posicionar un video, pero además son importantes porque para aquel que ha en su video ha puesto, como nos decía Santiago, lo que es su producto, lo que es su servicio, los comentarios nos van marcando una pauta si esas personas que están viendo el video y que las métricas nos van diciendo qué tiempo lo ve, marcando cierto grado de interés, de dónde viene y todo lo demás, nos va a ir diciendo si esa persona que está viendo nuestro video es o no un potencial cliente. Vamos a pasar ya a otra etapa de lo que es el desarrollo de clientes que no es solo descubrirlo, sino validar, de pronto haciendo un video promocional que lo lleve a una página donde podemos presentarle una muestra de nuestro producto, darle una muestra grata, una muestra barata, o por qué no, lo que llamamos un prototipo o un producto mínimo viable. Y de esa manera poder ir en la práctica saliendo de la oficina validando estas hipótesis y ir descubriendo nuestro cliente. Muchas personas se preguntan, está bien, pero ¿de dónde saco ideas? ¿Cómo sé que ese video, ese video que voy a hacer va a tener reproducciones? ¿Cómo sé que ese video va a encontrar un segmento de mercado donde pueda encontrar receptividad en mi propuesta? Eso y otros aspectos más lo vamos a ir viendo como les voy a contar de algunas herramientas que YouTube y Google particularmente ponen a disposición de todos ustedes para que vayan analizando lo que es la analítica web que les llamamos, que no es otra cosa que esa huella que los usuarios de Internet van dejando cuando van probando los videos, los posts, todo lo que nosotros volcamos como contenido cuando desarrollamos una estrategia de marketing digital. Así que, como hace mucho frío en Buenos Aires y queremos entrar en calor, le vamos a pedir a Hernán, nuestro operador, que vayamos con el primer tema musical de la tarde. ¿Puede ser una cumbia, Hernán? Las tres Marías de Calamaro. ¿Lo tenemos por ahí? Entonces nos vamos al corte a todo ritmo. Enarmemos tu negocio y ya volvemos. Estamos de vuelta en Armemos tu negocio. Este bloque, el segundo bloque del programa está auspiciado por www.capacitacioneureca.com Formación profesional empresa líder en educación digital. En el bloque anterior habíamos retomado el tema de armar un negocio desde cero. Habíamos dicho en programas anteriores y de paso les digo que el programa anterior si hay algo que de pronto no ha quedado claro acá pueden encontrarlo en edgardomaidana.com proyectos allí pueden escuchar el audio completo del programa y si no también pueden buscarlo a través de contenidovis.com.ar en el buscador ponen armemos tu negocio y van a encontrar el programa del lunes pasado donde habíamos hablado del lienzo del modelo de negocio que nos permitía de manera muy fácil ir elaborando un modelo de negocio que vamos a empezar a validar descubriendo nuestros clientes en este caso utilizando YouTube y Google. Vamos a ir antes de pasar al tema de nuestro invitado que de paso les recuerdo que está acompañándome Santiago Botas y Santiago nos va a contar enseguida no más cómo podemos salir de problemas financieros transformando nuestras deudas en clientes un tema por el que estoy ansioso de consultarle a Santiago así que vamos a los consejos para descubrir clientes utilizando YouTube y Google Consejo número uno hay que realizar un estudio de palabras claves las palabras claves son las intenciones de búsquedas que tienen las personas cuando realizan cuando están buscando información en el buscador Google si ustedes buscan herramienta de palabras claves de AdWords se escribe A-D-W-O-R-D-S les va a marcar la estadística de cuáles son las palabras que personas están buscando y recalco personas porque eso quiere decir potenciales clientes esta herramienta es muy útil porque les va a marcar las métricas de si ustedes por ejemplo tienen un un servicio de veterinaria 24 horas o si tienen un servicio de cómo enseñar a bailar tango si ustedes en esta herramienta de palabras claves colocan estas frases les va a indicar la cantidad de búsquedas mensuales a nivel global y a nivel local y eso les va a permitir si ustedes lo vuelcan en una planilla de Excel por ejemplo ir teniendo un panorama si tienen allí un cliente potencial para su negocio o no bien entonces esos datos ustedes pueden ir volcándolo como les indicaba en el programa anterior al segmento correspondiente del lienzo que le hablaba porque ese lienzo no es algo estático sino es algo dinámico que ustedes tienen que ir trabajando y por eso les recomendaba hacerlo con PostX bien estos datos además lo podemos encontrar también utilizando YouTube saben ustedes y si no lo saben se los cuento YouTube es el segundo buscador más utilizado en Internet esa casilla de búsqueda que tiene también YouTube les va a indicar también y acá les voy a contar un truco si ustedes ponen una hacen una búsqueda en el en el en el buscador de YouTube y ponen supongamos viajes a punta del este les va a salir la cantidad la cantidad de búsqueda de la cantidad de videos la cantidad de videos que hay con esa palabra pero si ustedes ponen esa palabrita entre comillas les va a salir exactamente exactamente la cantidad de videos que han sido etiquetados van a decir que en su título han puesto esa palabra clave lo que es lo que es una métrica mucho más cercana a la realidad que poner solamente la palabra sin las comillas esto para qué nos puede servir acá les voy a dar un tip que a mí me funcionó muy bien supongamos que ustedes utilizan la herramienta de palabras claves de AdWords y les dice que la palabra viajes a punta del este tiene 10.000 búsquedas mensuales lo que nos indica que aproximadamente 10.000 personas están buscando esas palabras no necesariamente porque una sola persona puede haber buscado más de una vez pero sin duda es un indicador importante si yo voy a YouTube y hago la misma búsqueda poniéndole las comillas y me encuentro que hay muy pocos videos que surgen cuando yo hago este tipo de búsqueda ahí tengo una posibilidad importante de posicionarme en los primeros lugares de YouTube con un video que además tiene muchísimas búsquedas en Google paso en limpio estas palabras tienen muchas búsquedas en Google pero pocos videos en YouTube hipotéticamente que me está indicando que hay mucha gente buscando y pocos videos entonces allí tengo una oportunidad de colocar un video con esas palabras claves y posicionarme no es una buena idea o mejor dicho no es que no sea una buena idea sino que nos va a llevar mucho tiempo posicionarnos con un video si tengo demasiada competencia y acá le voy a preguntar a Santiago si él realiza algún tipo de estudio de mercado antes de subir un video cómo es esa parte técnica cómo la maneja Santiago el tema del etiquetado de video haces un estudio previo cómo lo manejas yo tengo contacto medio de costado con los clientes porque en mis empresas no tengo un contacto directo sino que lo hago a través de lo que es leer un poco los emails con las preguntas las preguntas que hacen en Mercado Libre y las respuestas a las encuestas de satisfacción que esas las leo también entonces basado en eso yo puedo hacer un un resumen o de alguna manera hacer unas estadísticas mentales y saber cuál es la necesidad cuál es la palabra que utiliza el cliente y eso sumado a lo que son las tendencias de Mercado Libre y el buscador de palabras clave de Google ya me da una serie de parámetros que me permiten a mí ir eligiendo las palabras clave más buscadas y esto es algo que permanece estable Santiago o es algo que con el tiempo tienes que ir modificando el tipo de video que hace las palabras que vas poniendo hay una dinámica que te permite ir modificando lo voy modificando de acuerdo a la respuesta que tienen los videos inclusive muchas veces un video que es muy bueno lo subo en dos versiones con dos títulos y palabras claves diferentes y quizá tengo el mismo video con 40.000 reproducciones y con otro título tengo 6.000 reproducciones entonces lo que hago es buscar palabras similares a las que utilicé en el primer video o poner las palabras del primer video y ver que otros videos están compitiendo con el más visto de los míos y entonces muchas veces cambio los títulos y las palabras claves de los videos que no están dando resultado y realmente con el mismo material uno puede llegar a tener resultados mucho mejores ¿y qué resultados has observado que has obtenido de mirar videos de otras personas de pronto en un segmento en el mismo segmento en un segmento complementario o de tu competencia ¿te sirve eso como dato para hacer tus videos? no es tanto el contenido de los videos lo que me sirve sino leer los comentarios de aquellos que vieron el video eso es un estudio de mercado genial es una fuente de información invaluable o sea que lo que yo planteaba hace un momento leer los comentarios esa información cualitativa a vos como empresario te sirve muchísimo para ir delineando tu oferta me sirve mucho para en muchos casos agarrarme la cabeza y decir cuánto dinero estoy dejando sobre la mesa por no comunicar de tal o cual manera o por no tener tal o cual producto que está teniendo mucha demanda y que los clientes están pidiendo ¿hay una manera de cuantificar el retorno de inversión en cada video que se sube relacionándolo con las ventas en el punto en el punto de venta valga la redundancia de estas empresas? no podemos llegar a saber cuál es la cantidad de tráfico que está llevando un video a nuestro sitio lo que pasa es que es tan larga la cadena de primero el visitante ve un video le gusta ese video quizá ve dos o tres más de la empresa entra al sitio web llena un formulario de contacto posteriormente llama por teléfono y quizá después de que ya está convencido de hacer la compra entra al mercado libre y busca el mejor precio entonces a veces esa cadena de alguna manera está cortada o va por distintos canales es muy difícil saber creo que ni que se le hiciera una encuesta el mismo tipo sabe de hecho muchos clientes se sorprenden de decir ah ustedes son los mismos que estaban en YouTube yo les compré porque era el más barato o porque me lo encontré en otro lado quizá subconscientemente hasta identifica la marca pero otras veces no es cuestión de simplemente estar en la fiesta y no a veces uno no está en el lugar indicado y en el momento de decidir la compra el cliente no lo encuentra y termina comprándole otro entonces hay que estar en todos lados ahora digamos que el video en tu caso cuando hablamos del famoso funnel o túnel del marketing digamos que los videos estarían en la parte superior del túnel es lo que hace que la gente entre a ese túnel siga todo un proceso y termine comprando un producto podemos o funciona yo diría que los videos sirven como puerta de entrada para que después esa gente vaya a un sitio web o directamente llame por teléfono pero en otros casos sirve para formar una opinión y eso es sumamente importante si yo al cliente en un video le estoy diciendo le estoy mostrando que en tal o cual situación tal producto no funciona bien estoy de alguna manera torciendo un poquito la esa voluntad de compra que quizá ese cliente estaba por comprar erróneamente ese producto o no erróneamente simplemente que era el producto que yo no puedo ofrecer y le ofrece la competencia y lo estoy llevando por el camino que yo quiero para que empiece a buscar un producto con otras características que son las que reúnen mi producto bien y en este caso no con el afán de promocionarte ni nada por el estilo porque no no hace falta esto pero como para que la gente comprenda de que estamos hablando contanos un poquito tus empresas a que se dedica porque mucha gente estará diciendo si Santiago hace video pero yo yo vendo servicios o yo vendo esto o lo otro no se si se adapta a lo mio podemos contar un poquito si grupo Botix es un pequeño grupo empresario que nuclea algunas empresas que son industriales comerciales de servicios hacemos importaciones exportaciones y trabajamos en cuatro rubros que son la fabricación de tendederos de ropa en ese caso no solo fabricamos sino que también brindamos el servicio de instalación y arreglos también hacemos control de aves somos representantes de algunas empresas del exterior hacemos desarrollo de productos y también instalaciones vendemos tanto los productos sin instalar como también hacemos relevamientos instalaciones de productos y el otro rubro es la seguridad y protección de niños y mascotas así que con eso somos importadores de redes también somos representantes de fabricantes locales trabajamos con varios tipos de redes sogas puertitas para escalera sillitas para bebés en fin una serie de productos para la seguridad de los niños y las mascotas y también trabajamos por mayor la venta de redes y sogas que también en algunos casos las mandamos a hacer en Argentina y en otros casos las mandamos a hacer según nuestras especificaciones en Estados Unidos China y Brasil así que bueno esos son mis negocios físicos del grupo Botix después tengo otra serie de negocios como el de gestión empresarial rentable que es donde yo doy conferencias trato de ayudar a la gente con consejos y bueno parte de esa actividad es este programa y después tengo otros negocios asociados con terceras personas tanto de servicios como de información también como el caso de un proyecto que estamos teniendo bastante reciente con una empresa norteamericana en que vamos a difundir y dar formación acerca de tratamientos de kinesiología y terapia manual ortopédica así que bueno una serie de cosas ¿no? y yo desde mi experiencia yo entiendo que uno de los secretos para ser exitosos en el video marketing especialmente en la utilización de video es involucrarse al 100% en esto yo desde haberte visto trabajar veo que digamos vas a producir tus propios videos y actúas en tus propios videos y estás en los videos ¿crees que ese es un secreto de que te haya ido tan bien utilizando el video en tu empresa? la verdad que creo que es una gota o una parte de un vaso que está lleno o que está llenándose no creo que que haya un elemento que sea el decisivo creo que es una serie porque quizá vos podés tener una excelente publicidad o marketing a través de videos un buen sitio web inclusive una buena atención al cliente pero si el producto es malo realmente vas a tener que empezar de cero todos los días en cambio yo sé que con mis empresas empiezo empiezo ya de algo porque muchos de los clientes que nos llaman todos los días directamente para comprar que ni siquiera preguntan el precio dicen quiero uno cuando me lo mandas y cuánto cuesta esos son clientes que ya tuvieron productos que están satisfechos o que vienen recomendados entonces esos clientes nunca vieron un video nunca entraron al sitio web ni nada lo único que tienen es un número de teléfono perfecto perfecto cerramos con el bloque con un tema musical también a todo ritmo puede ser fuera de control Hernán a todo ritmo ahora esta no es cumbia es rock nacional desde Uruguay no te va a gustar seguimos enseguida con Santiago y el tema que estamos esperando estamos otra vez en el aire antes de continuar con los temas del día la sección de saludos un saludo muy muy especial a mi gran amigo Armando Villaseñor que nos está escuchando desde California otro abrazo grandísimo para mi colega y amiga Gabriela Dobler un beso un beso Gabri gracias por traerme a la radio y un beso muy especial para mi amada Elisa que está en cama engripada y la estoy extrañando hoy aquí así que les decía en el bloque anterior habíamos visto algunas herramientas les tiro dos o tres herramientas más para que ustedes vayan ahí a Google investiguen y entramos en el tema con Santiago porque quiero que la próxima semana salir de deudas y estar con más clientes para mi negocio así que les había dado algunas herramientas para descubrir y validar clientes tomen nota youtube.com barra trends dashboard les deletreo youtube.com t-r-n-d-s d-a-s-h b-o-a-r-d youtube.com trends dashboard esta es una herramienta que les va a marcar las tendencias por país y por edades incluso en Estados Unidos está por estado es una herramienta extraordinaria porque se actualiza por minutos cuáles son los videos más vistos y más compartidos en todo el mundo les va a poder les va a permitir generar estrategias y ver hacia dónde va la cosa cuando se trata de hacer un video pueden investigar también google trends google t-r-e-n-d-s es una herramienta que marca tendencias incluso por videos también no solo por videos sino también por búsqueda de palabras investiguen vayan a google y se van a ir dando cuenta la cantidad de herramientas que hay para descubrir dónde está ese cliente y cuando vayan a hacer videos sepan exactamente dónde están parados y por último una herramienta que se llama social blade que se escribe social y luego sigue b-l-a-d-e que les va a permitir saber cuáles son los canales de youtube con más usuarios vean qué están haciendo quiénes son cómo hacen sus videos modelen a los que saben es uno de los secretos del éxito así que muy rápido primero porque cuando estamos con santiago nos cuesta redondear mucho nos podemos hablar y es difícil adecuarnos a los tiempos radiales pero vamos a entrar en el tema pongo en situación soy empresario soy comerciante soy una micropime y tengo más deudas que clientes ¿sería un escenario así santiago? el escenario que vamos a imaginar hoy es algo puntual tengo que pagar la tarjeta de crédito tengo que pagar el alquiler del local tengo que pagar los sueldos tengo que juntar cierta cantidad de dinero un monto más o menos importante imaginemos 5 o 6 sueldos o una tarjeta de crédito algo que nos cueste que no es que decimos esta semana no salgo a comer cocino en casa y con lo que me ahorro lo pago sino que cuesta y ya hemos utilizado todos nuestros recursos ya le pedimos a nuestros padres a nuestros amigos no hay de donde sacar realmente no hay de donde sacar la empresa tiene potencial pero los últimos tiempos no anduvo suficientemente bien y necesitamos el efectivo para cubrir y a la vez y a quien no que bien nos vendría tener unos clientes adicionales nuevos frescos como para empezar a facturar un poquito más esto está aplicado a empresas a pequeñas empresas de servicio empresas de jardinería empresas de peluquería de medicina puede ser un odontólogo un médico que atienda particularmente un lavadero de autos y entonces hay dos dos alternativas una es hacer una promoción agresiva por ejemplo seis servicios o seis sesiones o seis meses de 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 lo que sería la cuota de un club o puede ser de un videoclub del paseo de un perro o lo que sea por ejemplo con un descuento de un 30 o hasta un 40% algo que tiene que ser muy tentador para que el cliente apuesta a nosotros nos dé esos seis meses juntos y diga pongo hoy el efectivo y por seis meses me olvido de pagar y a la vez estoy accediendo a un muy buen precio entonces para esto lo primero que hay que hacer es un muy buen paquete y el secreto es hacer un excelente descuento pero solamente sobre los servicios básicos entonces eso nos va a permitir con el tiempo durante esos seis meses ir cobrando servicios adicionales como puede llegar a ser en el caso de no sé del paseador de perros podría llegar a ser además telobanio eso no está en el en el abono entonces cuando ya la gente por ejemplo con el lavado de autos quizá el lustrado el encerado o el aspirado interior hay diferentes ítems que uno puede quizá una es que tiene el cliente cautivo porque eso nos da la posibilidad no solo de generar nuevos clientes sino de tenerlos cautivos durante un tiempo eso hace que el cliente se olvide de su antigua práctica de todos los meses ir a buscar un proveedor nuevo o ir a otro lugar y nos permita a nosotros una es que ya lo tenemos cautivo venderle servicios adicionales a precio de lista y con eso recuperar la rentabilidad pero además lo más importante es que nos hacemos de efectivo en el momento para salirle de las deudas y para aliviar el costo financiero si es que quizá tenemos una deuda que estamos financiando pagando el mínimo de la tarjeta de crédito y eso que siempre genera un sobrecosto del cual muchas veces no podemos salir entonces una posibilidad sería esa pago 100% de efectivo de un paquete de servicios puede ser 6 sesiones 6 meses la otra posibilidad en caso de quizá trabajos acá te interrumpo un segundo para hacerte una consulta porque mientras estabas hablando yo me iba poniendo en escenario y digo para hacer este tipo este tipo de estrategias necesitamos necesitamos apalancarnos en una campaña de promoción o no como 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 se maneja esto porque como hago para dar a conocer esto a mis clientes desde tu experiencia canales digitales publicidad boca a boca que es lo recomendable excelente tu pregunta porque una de las patas de esta de esta herramienta de esta solución es el marketing y el marketing no solo tiene que transmitir una oferta poderosa sino que tiene que transmitir confianza nosotros acá en esta en este casi manotazo de ahogado que puede en que puede definirse si nuestra empresa continúa o la tenemos que cerrar estamos estamos jugándonos y estamos arriesgando nuestra credibilidad y estamos también apostando y nuestros clientes también están apostando a nuestro futuro porque el cliente que pagó seis meses por adelantado lo que menos quiere es que nosotros cerremos porque si no sabe que el dinero ese no lo recupera más y ahí está una de las claves también entonces la campaña puede ser una campaña de mail una campaña de facebook que es espectacular muy económico se puede llegar a ser viral con muy poco dinero podemos llegar a a dos mil cinco mil contactos pero es muy importante en el caso de facebook que esté muy bien configurada porque mucha gente dice le pongo mil pesos a facebook y de pronto tiene diez mil visitas y dice no me dio resultado pero porque de donde vinieron las visitas y vinieron de colombia de venezuela de españa y el tipo pasea perros en lanús entonces lo importante es que esté bien configurado en lo geográfico y también bien configurado en lo social porque quizás si nosotros tenemos una campaña por ejemplo de ofrecer servicio de peluquería para niños no se lo vamos a estar ofreciendo a personas de menos de 20 años o de menos de 30 años hay que hay que configurar muy bien para que llegue al público objetivo tanto en lo geográfico como en lo demográfico entonces seguimos si el servicio es un servicio muy caro por ejemplo un servicio de fumigación un servicio de por ejemplo de mantenimiento de grandes áreas verdes y que quizá sabemos que a la persona que está contratando o a la empresa que está contratando va a ser muy difícil sacarle la totalidad del efectivo porque simplemente no lo tiene lo que podemos ofrecerle es quizá yo te congelo el precio y te hago un descuento pero vos me tenés que pagar por ejemplo el 50% y el otro 50% me lo vas pagando mes a mes otra posibilidad sería por ejemplo te hago un paquete de 6 servicios pero en el primer servicio me pagás un tercio sería el primero y el segundo en el segundo servicio me pagás el otro tercio en el tercer servicio me completás y después ya no tenés que seguir pagando eso además de hacerte de efectivo le da la sensación a la persona de que los últimos servicios no los está pagando y eso hace que sea mucho más fácil venderle el adicional porque el tiempo está yendo a algo que quizá no lo tiene que pagar entonces con la plata que tiene en el bolsillo puede pagar puede pagar 20 dólares 30 dólares 50 dólares lo digo en dólares porque esto va a mucha parte del mundo y para que tengan una idea de la dimensión de dinero que estoy hablando ¿no? y esto es como un círculo virtuoso Santiago porque digamos ese dinero si uno lo va reinvertiendo en publicidad en canales digitales que son lo que vos decías Facebook es muy económico digamos como que esto se va haciendo como un círculo virtuoso donde uno pongo más dinero en publicidad obtengo un retorno de inversión rápido y a su vez continúo invirtiendo y cada vez voy recibiendo más dinero y más dinero en la medida que reinvierto en publicidad lo que voy lo que voy percibiendo seguro te voy a contar la segunda forma de hacerte de efectivo de conseguir nuevos clientes y a la vez capitalizarte esta opción quizá no nos da tanto efectivo pero nos da la posibilidad de capitalizarnos ¿y cómo es? es juntar a los clientes que ya tenemos y decirle yo tengo la posibilidad de comprar cierta maquinaria imaginemos que es un tipo que hace trabajo de tornería y de pronto junta varios clientes y le dice yo puedo en el futuro ofrecerte mejor producto con un costo más bajo comprando un torno más moderno entonces le dice adelantame el pedido que me vas a hacer en los próximos 6 meses decime cuánto podría llegar a adelantarme pero necesito que me lo pagues por adelantado entonces si junto quizá 10 clientes que me adelanten el pedido yo puedo estar comprando una máquina nueva y acá está el truco la máquina intento pagarla con tarjeta de crédito si por ejemplo imaginate que vamos a comprar una nueva máquina de cortar el pasto que va a cortar el pasto más rápido al doble velocidad con la mitad del personal entonces yo le digo yo te puedo llegar a bajar el costo del corte o te puedo mantener en un país en una situación de inflación te puedo mantener te puedo congelar el precio para todo el año que viene pero necesito que me lo pagues que quizá me pagues la mitad por adelantado entonces yo de esa manera voy tarjeteo pago en cuotas o después financio con la tarjeta pero perfectamente pago en cuotas sin interés la máquina que necesito me hago del efectivo salgo del problema financiero y estoy controlando a mis clientes porque esos clientes se hacen cautivos entonces no se me van a ir a la competencia y me van a seguir pagando la resiembra la poda otoñal o invernal el sacado de yuyos todo lo que no esté en lo básico y acá están los beneficios si me prometiste adelante adelante que estamos contigo hablamos de que gano clientes que es la verdadera raíz del problema el problema es que esta empresa no tiene suficientes clientes como para ser rentable pago la deuda que es lo que ya habíamos dicho por un lado bajo el costo financiero que quizá me estoy financiando con un préstamo hipotecario o con una tarjeta de crédito que son formas caras de financiarse en cambio de esta manera me estoy financiando simplemente con la confianza de mis clientes mantengo mi crédito porque si no pudiera llegar a juntar ese dinero realmente quizá tenga que cerrar la empresa adquiero nueva maquinaria sumo servicios a la oferta y una cosa que también es muy importante que consigo evangelizadores porque estos clientes yo los puedo convertir en promotores estos clientes van a estar muy interesados en que mi empresa prosiga para que yo pueda pagar su deuda de servicio con ellos y entonces si yo les pido que me promuevan mis servicios inclusive si les ofrezco algún tipo de beneficio algún descuento o algo por los referidos realmente creo que salí de un pozo y puedo llegar a vislumbrar una empresa con futuro genial genial Santiago la verdad la verdad en el poco tiempo que teníamos una clase una clase magistral muchas gracias antes antes de despedirnos que como te pueden contactar Santiago aquel que quiera de pronto consultarte conocerte como por qué canal lo podemos contactar bueno los invito a ingresar a www.gestionempresarialrentable.com gestionempresarialrentable.com y ahí llenan el formulario de contacto o se suscriben al newsletter al boletín que tenemos y nos vamos a mantener conectados por ese lado también en el mismo sitio van a encontrar el botón para hacerse fans o seguidores en Facebook y bueno ya van a recibir muchísima información y estoy abierto a todo tipo de consultas realmente como Edgardo bien sabe esto lo hago no como un negocio sino porque realmente me gusta me gusta ayudar me gusta compartir todo lo que tuve la suerte de aprender muy bien genial Santiago muchas gracias muy agradecido por haberte tenido acá un invitado de lujo de verdad y una gran alegría de verdad de todo corazón tenerte acá Santiago y nos estamos despidiendo hasta el próximo programa en armemos tu negocio ideas estrategias y entrevista para pasar de la idea a la empresa te espero el próximo lunes de 18 a 19 en este mismo lugar y nos vamos a todo ritmo con los palmera puede ser Hernán si señores a mover el esqueleto hasta el próximo programa chau 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 querido Santi me dejaste con muy poquito tiempo ya es cuando empezaste a hablar en los 1044 me mataste con el tiempo yo venía viendo el reloj y me mataste tuve que correr como loco pero lo que pasa es que te estuve preguntando de otras cosas si si no estuvo bien tenía bastante más para hablar pero lo dejamos para otro programa igualmente creo que más o menos se redondeó no no genial estuvo bueno estuvo bueno es un tema que espero que ayude porque es como de aplicación inmediata si 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 no 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 o no no no